Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso Hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito y le paso Hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de eso Y ahora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil En este perfil Se va a quedarse Se va a quedar Se va quedarte riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Y se va a quedar queriendo Porque yo, yo no quiero Eso le pasa por andar jugándole al estilo Yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Mi orgullo es tan grande, aquí donde te quiero Mi orgullo es tan grande, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Este es el día más triste de mi vida Te sienté aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos Para los dos Aunque te extrañe no volveré, no me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe no volveré, no me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Dios! 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 Adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable No tan buen mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz, de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara, a tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Tú, silente y sutil, entre cada átomo, 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 wzor ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes cantando bien hacia azotes Estaban bien borrachotes cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlecochiel Con un hurraka famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un mal barro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó el sopilote Hoy se casó el huitlecochiel Con un hurraka famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como nos los invitaron varios estaban muy buenos Como nos los invitaron varios estaban muy buenos Abajo en un palpecito avión no corre caminos Arriba en unas piedrotas estaban unas huilotas Estaban unas huilotas echándose una grandota Hoy se casó el huitlecochiel Con un hurraka famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vamos allá! Te vi y me viste al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo poco menos Con un hurraka famosa Y por debajo de la mesa Tú te conto con un hurraka famosa Tú te conto con mi boda Nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños no sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lua No es la de caperucita De tanto amarnos nos volvimos Los extraños no sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Arriba las tóxicas Porque para amarme te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazón simple pasó hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas que a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme ya Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Hierba mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le pasó hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que o hasta donde mamacita O hasta que me mate Su compa Karine León y grupo firme ahí nomás A las cocas Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Mi orgullo es tan grande Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quiero pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarte No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Este es el día Más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Y volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos Pero así Con un beso Y un adiós Nuestro amor Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acusas No me acusas Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré de amar No me acusas No me acusas Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Cómo me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez ya me fue para los dos Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos ¡Bien! ¡Ok! ¡Judo indiar! ¡Ja, ja, ja! En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu gana A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil Que me podría faltar Si yo te tengo a ti Que me podría faltar Si tú estás aquí Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado Que más puedo pedir Si yo te tengo a ti Que más puedo pedir Si tú me haces feliz Que me podría faltar Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan Y qué más puedo pedir Si te tengo para ti Y qué nos podría faltar Que más de tu carita hermosa Que más de tu carita hermosa Si me vuelvo a enamorar Si me vuelvo a enamorar Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan Y qué más puedo pedir Si te tengo para mí Y qué nos podría faltar Si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan Y qué más puedo pedir Si te tengo para mí Y qué más podría faltar Si tú y yo somos felices 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 Pero los borro Pa' quedar en listo Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí 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 donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa De abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Estás aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelva Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma me devuelva ¡Gracias!